Amigos de la lata como estan? Bienvenidos, este es el unboxing, hoy tenemos como lo vieron en el titulo estos tenis Adidas hizo estos tenis precisamente basados en el personaje mas popular de todo Marvel Comics Y que ustedes ya pueden ver el close up que armamos para todos ustedes aquí en Combo en el canal hermano También van a poder ver toda la reseña, lo bueno, lo malo y lo raro, opiniones divididas acerca de esta pelicula Pero lo que si es que se rifaron muy cañon con esta caja, estos tenis que como lo pueden ver son transparentes Esta caja es transparente, es como de acrílico transparente y que posee por dentro algunos vivos, algunas lucecitas Que esta bastante interesante, en la parte de arriba podemos observar que tiene el simbolo de la araña Y también estos gráficos que emulan a una tela araña La verdad es que esta bastante padre, es de las cosas mas vistosas en cuestión de tenis Casi siempre las cajas están muy austeras, simplemente de carton y ya Pero esto le echaron muchísimas, muchísimas ganas al diseño Así que me llamo mucho la atención lo que nos encontramos de entrada De nueva cuenta una colaboración entre un personaje de Marvel Una marca de tenis y el deporte del basquetbol Ya tuvimos algunos otros unboxings basados en personajes de Marvel y en este deporte Y hoy tenemos los inspirados en el hombre araña, así que pasemos al unboxing Miren nada más, le echaba muchas ganas Está envuelto, bueno aquí tenemos una pelotita, una pelotita de basquetbol como les estoy diciendo de este deporte Y pueden ver aquí están, prácticamente pueden usar esta caja para guardarlos cada vez que los dejen de usar O simplemente para que los tengan de adorno Aquí adentro aparece una cartita que está membretada con el símbolo de la araña que hicieron los muchachos de Adidas Vamos a ver que es lo que tiene, que es lo que dice, que es lo que nos topamos por aquí A ver, aquí con cuidadito para los tetos como yo que nos gusta conservar este tipo de cosas A ver, usemos esta arma blanca para abrir este sobrecito y que quede intacta justamente la carta que tenemos aquí Y vamos a ver que es Y miren nada más, son los boletos para el cine Pues bueno, los tendré de adorno, ¿no? Pude ver la película antes que nadie para hacer las entrevistas Pero bueno, tenemos gracias a Adidas por estos boletos del cine Ahora vamos con la parte de los trenes, pero miren, vamos a hacerlos un ladito Y miren nada más el otro detalle que tiene En la parte del fondo está pegado un tablero de básquetbol Aquí podemos meter la canasta fácilmente Y tiene un tablero, un aro con su red respectiva Y bueno, ahí también lo tienes como adorno Bastante padre, bastante lindo este tipo de detalles Todo esto que les hemos dicho ni siquiera es de los tenis Pero ya con eso, ya con eso nos hizo la tarde Y ahora sí, pueden ver los tenis que tienen los colores tradicionales del traje de Spiderman Son los colores rojo y azul en la parte más tradicional Ya sabemos que hay muchas versiones del traje de Spiderman últimamente Pero aquí lo ven, están las tres rayas de Adidas Las tres líneas que han estado manejando desde hace mucho tiempo Y que como lo hemos aplaudido otras veces No son invasivas, sino están como integradas a todo el diseño Y aquí en la lengueta podemos ver que tiene el logotipo arácnido Que hicieron para estos tenis Y si se van a la parte de adentro Pueden observar que está la marca de Adidas Y adentro también tiene como esta parte acolchonadita Sobre todo para los que somos de tendones delicados La verdad es que se ven bastante cómodos Si les soy sincero, otros tenis que hemos visto anteriormente Que hemos abierto, que hemos mostrado en el unboxing No son tan cómodos, pero estos se ven bastante soft Para que envuelva a tu bonito pie Y luego en la parte de atrás, en la parte del talón Podemos ver que dice Bounce Pueden ver que tiene diferentes texturas Desde la parte del cuerpo, la parte del tobillo La parte de la suela Está muy cool, está muy padre Y luego aquí de este lado podemos ver que dice Issue number one Podemos ver más de la piel de este tenis Que emula también al tipo de traje de Spider-Man A este traje poroso que maneja en la película Que no es como en los cómics o en las películas viejas Que era simplemente una malla Sino que tiene más presencia Tiene más personalidad No sé cómo llamarlo Y bueno, esta parte está también padre Como parte de las texturas que tiene En esta parte del pie es bastante porosa Para que obviamente se te ventile toda la patrulla Mira aquí trae un par de números 36.5 por 40.5 Seguramente hay gente mucho más clavada que nos va a decir Recuerden que esto es un unboxing Y lo estamos descubriendo juntos tú y yo Chido la presentación de parte de Adidas Y del Hombre Araña Ya se los había dicho en alguna ocasión El Hombre Araña es el personaje de Marvel Más importante en cuestión mercadotecnia El que más vende productos en toda la historia Desde que se inventó hasta la fecha De cualquier compañía de cómics El personaje número uno es justamente El Hombre Araña Y teniendo este tipo de colaboraciones Con marcas deportivas En donde nos muestra todo este contexto Y cómo lo enmarcan Los tenis y Spiderman Y todo este rollo La verdad es que se agradece muchísimo Todos estos detalles Ahí está la versión de Adidas Con el deporte del baloncesto Y el Hombre Araña Ahí lo tienen, ahí está la cajita Pueden tener los tenis así afuerita O pueden meterlos Este, depende Si quieren que les den más el polvo Menos el polvo Los pueden acomodar de distintas formas Hasta para adorno Pueden estar Vean nada más las fotografías Que tomamos para todos ustedes ¿Qué les parece muchachos? ¿Les gustó este unboxing? ¿Les gustaron estos tenis? Si quieren ver más tenis Que han estado sacando Acerca de los personajes de Marvel Pueden hacerlo Pueden revisitar Algunos unboxings Que hemos hecho aquí en La Lata Y como siempre tenemos muchas cosas Que están relacionadas con el mundo audiovisual Que están relacionadas con el mundo del cine Y de todas estas cosas Que nos gusta Para todos ustedes Espero que les haya gustado Déjenme sus comentarios Del 1 al 10 ¿Cómo califican estos papos del Hombre Araña? Esta versión de tenis ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? Mucho o poquito Mientras tanto Síganme en el Twitter Pásenla chido Y nos vemos en el cine Bye Chau 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 ¡Suscríbete!